Los feligreses de la ermita fruto del Espíritu Santo de la comunidad La Quinta, perteneciente a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, de esta ciudad de Estelí, se suman a una nueva iniciativa de construcción de la ermita. Sin embargo, se ha visto afectada debido a la misma problemática de la sequía en los campos, ya que esta es su fuente de ingreso económico. El delegado Modesto Quintero nos habla de la organización pastoral y fieles representantes de otras pastorales invitan a la población a que les apoyen en este proyecto. Modesto Quintero, delegado de la Palabra de Dios en la comunidad La Quinta, ermita fruto del Espíritu Santo, coméntenos un poquito cómo está estructurada la pastoral en la parroquia. Sí, nosotros aquí trabajamos todos unidos, nosotros tenemos dos pequeñas comunidades que pertenecemos, ¿verdad?, a la misma iglesia. Y así trabajamos de mano a mano con el sacerdote, nuestro hermano sacerdote. En cuanto a los trabajos que se hacen en la iglesia, somos dirigidos por el sacerdote. Y nosotros tenemos un plan de trabajo de la pastoral por mes, cada mes. Entonces, así conforme al plan, nosotros trabajamos en la comunidad. También visitamos los enfermos bastante, ahí vemos hermanos que oramos por los enfermos. Tenemos también una parte de los que pertenecemos a la iglesia, hemos recibido seminarios de renovación, como tres seminarios. Y entonces, de esa manera estamos todos unidos, también con la nueva evangelización. Trabajamos unidos todos en el trabajo de la iglesia. ¿Asisten muchos a la ermita? Sí, asisten bastante, porque anteriormente nosotros aquí comenzamos con una pequeña casita de oración. Como ustedes ven, ¿verdad?, este piso que está aquí, ese era el cuadro que nosotros habíamos hecho. Y los reuníamos aquí, pero miramos que ya no alcanzábamos. Entonces, decidimos agrandar más que ahora sí ya parece que es iglesia. Entonces, de esa manera hemos venido construyendo, aunque nos hace falta bastante todavía, pero estamos en lucha para construir. Muchas gracias. Gara, Ministro de la Eucaristía, compártanos un poquito la labor que están realizando en la ermita. Sí, de verdad, yo hace un año que me eligieron a ser ministro. Y no visito muchos enfermos, ¿verdad?, porque no ha habido, gracias a Dios, en la comunidad. Solamente he dado una vez, así, la comunión a una enferma que estaba. Y aquí, ¿verdad?, también, en la capilla, en la iglesia que estamos. Y también, ¿verdad?, que estamos realizando este trabajo que necesitamos de ayuda. Y ahí van, poco a poco, ¿verdad?, pidiendo a ver cómo hacemos, ¿verdad?, para terminar el trabajo. Doña Josefa Toruño, coméntenos un poquito, usted está representando a la pastoral de Catequesis. Tienen un nuevo proyecto en la ermita, coméntenos. Sí, ¿verdad?, tenemos un nuevo proyecto en la ermita, que es donde los muchachos, juntos con nosotros, los delegados de la Guadalupe, los están ayudando para integrar jóvenes a que se integren a la pastoral de jóvenes, ¿verdad? Como yo, catequista de comunión y de confirma también, de los cuales tengo ocho niños de comunión y tengo siete jóvenes de confirma, ¿verdad? Y hay un apoyo de los otros muchachos para otras compañeras adultas ya, que también van a recibir catecismo de confirma, para poder tener esos sacramentos. Pero más que todo, nosotros, ¿verdad?, tenemos este proyecto, de lo cual usted ve, no tenemos este piso, no tenemos puertas, no tenemos ventanas. Necesitamos el apoyo de alguien, ¿verdad?, que nos ayude, de algunas instituciones, para terminar de construir la Casa de Dios, para ya que la miremos más bonita, ya sea, pues, que se mire una ermita bonita. Y nosotros necesitamos mucho el apoyo de ustedes, más ahora que los van a ver por los canales, pues, ahí que los manden un granito de arena, ¿verdad?, para terminar el piso, las ventanas, porque las puertas están en proyecto, ¿ya? ¿Qué actividades han hecho a lo interno ustedes, como feligreses, para realizar el proyecto de la ermita? Mire, las actividades que nosotros hacemos son rifas, porque de otra forma no podemos. Y más en este tiempo que estamos, que no ha habido lluvia, cuando hay lluvia, pues, nosotros sembramos, vendemos granos, y ya los ayudamos, pero en este tiempo no. Entonces, comenzamos con rifas y los hemos estancado, porque no hay cómo o qué vendernos, ahí no tenemos nada, entonces no tenemos ni cómo hacer rifas ni nada. Solo le estamos solicitando, ¿verdad?, algún organismo que nos ayude. Incluso le podemos pedir hasta al mismo obispo, Juan Abelardo Mata, que también nos puede echar una manito. Yo diría que sería bueno, ¿verdad?, para que nos ayude. Gracias.